Juanuco vive la fiesta democrática electoral. Desde las 9 de la mañana se inició el sufragio para elegir al candidato presidencial del partido aprista peruano, el compañero Alan García Pérez y delegados a la Convención Nacional Electoral. A la presidenta, que ha fundido en cristal la verdad, actuaremos con sangre la historia nuestra bella, ¡A la presidenta! ¡A la presidenta! ¡A la presidenta! ¡A la presidenta! Se han instalado mesas fuera del local partidario en diferentes sectores de la ciudad, como son la Plaza Mayor, Aparicio Pomares, San Luis, Las Moras, etc. Siendo las 4 de la tarde, se cierra la mesa de sufragio. De los 257 militantes apristas que sufragaron, el ganador en estas contiendas electorales fue el ingeniero Erasmo Fernández Sixto, con 119 votos. En segundo lugar quedó la señorita Elizabeth Ramírez, con 60 votos. En tercer lugar, Jorge Lino, con 42 votos. Y en cuarto lugar, Camilo Roncal, con 27 votos. Ingeniero, felicidades, ya se oficializó su triunfo. Sí, estamos en la cuadra 11 del Girón San Martín, en pleno centro de Huánuco, este es el local partidario. Estamos aquí todos los militantes quienes han emitido sus votos. Bueno, ya salieron los resultados y como es de público conocimiento ya, obtuve la mayor votación aquí de los militantes para ser delegados a la Convención Nacional Electoral. ¿Cuánto ha sido el voto ingeniero que usted ha sacado y el que le sigue? Bueno, de los 257 militantes que han participado aquí, yo he obtenido 119 votos, casi el 50%. Claro, y el segundo, la segunda diré, es la compañera Elizabeth Ramírez, que obtuvo 60 votos. Luego viene en el tercer lugar el compañero Jorge Lino, con 42 votos. Y por último el compañero Camilo Roncal, con 27 puntos. ¿Qué decirle ahora a los militantes que han apoyado su candidatura? Ingeniero, ¿cómo agradecerles? Bueno, en primer lugar, como usted dice, yo lo agradezco infinitamente a ellos. Y también agradezco, reconozco a todos los compañeros que han emitido sus votos por los otros candidatos. Creo que sí parte de la democracia, cada uno tiene sus preferencias. Pero a partir de ahora sí ya nos tenemos que unir, porque el objetivo número uno es trabajar para que el compañero Alan sea elegido presidente de la República el próximo año. Ese va a ser nuestro plan inmediato. Y posiblemente cuando ya haya las candidaturas al Congreso, también trabajemos con el mismo fin. El objetivo primero es Alan García, después ver lo que va a significar el Congreso de la República, una posible candidatura también de usted. Así es, el objetivo número uno es eso. Hoy día ha sido prácticamente elegido ya nuestro candidato presidencial. Ha habido una concurrencia bastante masiva. No solamente aquí en el local partidario. Aquí solamente han emitido sus votos los militantes. Pero en los distintos sectores de Huánuco han emitido sus votos los que no son militantes. Son amigos, simpatizantes, vecinos, quienes han respaldado unánimemente. Yo puedo decir que ya tenemos más de 3.000 a 4.000 votos aquí en Huánuco. Y lo mismo sucederá en Leóncio Prado y en otras provincias de aquí de Huánuco. Pero ahora fortalecer nomás lo que es el partido aprista en Huánuco. Esa es la misión también de este ingeniero. Sí, el partido está abierto. Ahora ya no creemos de que el partido sea solamente un grupo de personas, por supuesto reconocibles. Hay compañeros reconocidos que siguen trabajando, han trabajado por el partido. Pero ahora el partido se abre, lo que dice el compañero Alan. El partido es el pueblo, lo que le dijo Víctor Raúl Aela Torre también. Felicidades, ingeniero, y suerte en el trabajo que va a iniciar desde ahora. Sí. Nosotros, con la humildad del caso, pero seguiremos trabajando con AINCO, con bastante punto honor. Sabemos que las elecciones van a ser bastante difíciles. Sabemos quiénes son nuestros competidores, quizás con mayores recursos económicos. Pero nosotros tenemos reserva moral, tenemos capacidad, tenemos experiencia también. Comienza una nueva etapa en el partido aprista peruano en Huánuco, con la designación del ingeniero Erasmo Fernández Sixto, como delegado para la Convención Nacional del Partido Aprista Peruano.